Daremos inicio a las charlas, no sin antes, desde el Departamento de Gestión Social de la Municipalidad de Atenas, agradecer la colaboración del Servicio Jesuita para Migrantes, a la licenciada Jennifer Soto, encargada del área socio-jurídica, que es la persona que nos brindará esta charla. Bueno, la licenciada Soto nos hablará sobre trámites migratorios en Costa Rica. Lo particular y enriquecedor de esta tarde será que ustedes van a poder hacer preguntas por medio de los comentarios de Facebook y yo se las estaré trasladando en el momento a doña Jennifer y ella tratará de aclararnos todas las dudas. Y desearles una feliz tarde, que sea muy provechosa esta charla, darle la bienvenida a Jennifer y le doy el pase para iniciar con la charla. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy caluroso desde el Servicio Jesuita para todas las personas que nos están acompañando en este momento y que sacaron el tiempito para poder ver, informarse sobre este tema tan importante. Entonces, esta tarde, pues, compartiremos un poco sobre las dudas frecuentes que recibimos en la oficina sobre la residencia permanente, que es uno de los trámites que generalmente consultan más en el Servicio Jesuita. Entonces, podríamos iniciar por ahí y dejándoles el espacio para que aprovechen si tienen consultas, si tienen personas que saben que se encuentran en condición irregular en el país y que desean hacer sus trámites ante migración y no saben cómo. Porque sabemos muchas veces que el desconocimiento o el temor a acercarse a las oficinas de migración a preguntar o actualmente el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos imposibilita aún más tener cercanía en poder ir a consultar. Entonces, aprovechar este espacio, invitar a otras personas. Por acá vamos a estar este tiempito y agradeciendo a la municipalidad, a Jacqueline, por la invitación. Y, pues, podemos dar inicio al tema y si van surgiendo consultas, como bien indicado anteriormente, Jacqueline, ella nos la irá trasladando para poder ir dando respuesta y ojalá que sea este espacio aprovechado por las personas que nos acompañan esta tarde. Entonces, para iniciar, les cuento un poco el tema de la residencia. Una de las consultas principales o términos importantes que se deben de tomar en cuenta es, por ejemplo, ¿qué es la residencia? La residencia, ¿verdad? La residencia es un documento para personas extranjeras que tengan acceso para tener la documentación al día. Un documento regular el cual le permita tener acceso a derechos, por ejemplo, el derecho a contar con un seguro, el derecho a tener un trabajo u otros, ¿verdad? Pues, este documento se los va a permitir, pero son o más bien existen ciertos requisitos para poder cumplir o para poder solicitar este documento. Entonces, a lo primero que me voy a referir es quiénes pueden optar por esta categoría migratoria. Serán todos los padres, madres de costarricenses que tengan ya el certificado de nacimiento, que se encuentre reconocido el menor, ¿verdad? Porque una de las consultas que nos han hecho es, por ejemplo, que el papá no ha reconocido al menor o a la menor y por esa razón, pues, si no es así, ¿verdad? Si no lo han realizado, pues, no podrán optar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya debe existir un certificado de nacimiento donde se asigne el nombre de la madre o el padre para poder así iniciar a hacer este proceso de residencia permanente. El trámite se presenta ante la Dirección General de Migración y Extranjería y actualmente, pues, ha variado mucho también el tema de la atención en migración por la pandemia. Hay cambios constantes, parte de migración que generalmente se publican en la página donde comunican si ahora la atención va a ser por medio de cita, si las personas deben presentarse de forma presencial o cuál sería la metodología para poder dar atención o hacer la recepción de estos expedientes para iniciar el proceso, ¿verdad? Entonces, en resumen, la residencia permanente es para padres, madres de costarricenses que desean iniciar su proceso de regularización aquí en Costa Rica, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta ya, Jaqueline o no. No, licenciada. En este momento no tenemos ninguna consulta. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, nosotros hemos recapitulado algunas preguntas y podemos ir dando respuestas que son como las más frecuentes en la oficina. Bueno, ahorita una de las preguntas es el tema de la visa. La visa es uno de los requisitos principales para poder iniciar este proceso de residencia permanente. Como les decía hace un momentito, con el tema de la pandemia, pues han habido muchos cambios, han habido resoluciones por parte de migración indicando cuál va a ser la forma de proceder. Y lo último, el último comunicado de lo actual es que sí se está solicitando la visa para hacer trámites, ¿verdad? La visa se solicita en el consulado de Costa Rica en el país de origen, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo, una persona que es de nacionalidad nicaragüense que desee iniciar el proceso de residencia, pues tendrá que viajar hasta su país de origen y en el consulado de Costa Rica solicitar la visa para ingresar y así poder iniciar su proceso de residencia. De igual forma, también existen otros mecanismos para pedirle a migración la exoneración de este requisito apelando al bienestar de la persona menor de edad. Por ejemplo, si tenemos un caso de una señora que tiene hijos o hijas menores de edad y que le piden este requisito y quizás no tiene redes de apoyo aquí en el país para poder salir y dejar a sus hijos o hijas acá solas, entonces existe una opción para solicitarle a migración. Esa exoneración, ¿verdad?, pidiéndole que por el cuido, ¿verdad?, o por la afectación que podría sufrir esta persona menor de edad al encontrarse su madre fuera del país, entonces se solicita esta exoneración, pero eso ya se analizaría cada caso en particular por parte de la Dirección General de Migración Extranjera es quien daría la respuesta si le puede exonerar este requisito, ¿verdad?, entonces ahí para tomarlo pues en cuenta. Luego, otra de las preguntas frecuentes es el tema de cómo traer los documentos apostillados. Para cualquier trámite ante migración, los requisitos siempre van a ser los documentos básicos, van a ser el certificado de nacimiento, antecedentes penales y en algunos la hoja de soltería apostillados de país de origen. Y esto aplica para cualquier nacionalidad, ¿verdad?, puede ser nacionalidad nicaragüense, salvadoreños, colombianos, ¿verdad?, cualquier persona que vaya a iniciar un proceso ante migración debe presentar estos documentos cuando es a extranjería. Y en este caso de la residencia permanente que estamos conversando el día de hoy, pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos dicen, bueno, ya logré o voy a presentar una carta para que me excedieran la visa, pero ahora no sé cómo o dónde buscar estos documentos apostillados, qué puedo hacer, a dónde me puedo dirigir, a qué persona, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es que la persona visite el consulado o la embajada de su país para hacer la consulta, es decir, ellos le pueden prestar alguna ayuda para la confección o la traída de ese documento aquí al país. Entonces, tenemos, por ejemplo, la embajada de Nicaragua trae los antecedentes penales apostillados, tienen un costo de 20 dólares, luego tenemos el caso de la embajada de Colombia, que son de forma digital, la solicitud se hace vía correo electrónico, ahí mismo se hace o se emite el documento y le envían la postilla vía correo electrónico y la persona lo único que tiene que hacer es imprimirlo, ¿verdad? Pero todo va a variar de acuerdo a la nacionalidad del país, la nacionalidad y la embajada para saber cómo tramitarlo. Por eso es importante que cuando se vaya a iniciar este proceso, se pueda llamar, en caso de que se pueda visitar la embajada, visitarla y preguntar cuál es el apoyo, ¿verdad?, que solicitan. Recordemos que las embajadas están para prestar asistencia a las personas extranjeras que se encuentran aquí en Costa Rica y que parte de esa ayuda que pueden prestar o ese auxilio es, por ejemplo, la traída de estos documentos que son tan importantes para iniciar su proceso de regularización aquí en Costa Rica. Entonces, por ahí les dejo eso, también hay opciones de contactar a familiares en el país de origen, que se los envíen por medio de alguna empresa de mensajería, ¿verdad?, donde están DHL y algunas otras. Picabús creo que también tenía envíos. Entonces, y ahí irse actualizando también porque todo varía con el tema de la pandemia. Sabemos que el año pasado, por ejemplo, no estuvieron viajando algunos buses, entonces era un poco complicado enviarlo por ese medio, pero siempre existen algunas opciones que es importante que antes de salir, ¿verdad?, y verse expuesta, porque actualmente los requisitos para salir del país son, pues, bastante complicados. Sabemos también el riesgo del contagio y demás que puede existir para las personas. Entonces, antes de tomar una decisión así, es importante que pueda consultar a organizaciones que se encargan con estos temas, por ejemplo, el servicio jesuita o directamente a migración, directamente a los consulados, ¿verdad?, todas las instituciones que sean o que hablen, digamos, y tengan conocimiento y experiencia en la temática para que puedan, pues, iniciar estos procesos, ¿verdad? Luego, otra de las consultas que nos hacen es el tema de los costos, ¿verdad?, porque muchas veces conocemos personas que tienen muchos años de vivir en el país y no han iniciado su proceso de regularización porque no tienen tal vez los medios económicos, ¿verdad?, el acceso a los empleos, pues, son empleos que apenas el salario, pues, alcanza para pagar los gastos básicos y no tienen idea, digamos, de los altos costos que puede significar regularizar la situación migratoria, porque no es solamente iniciar el proceso y ya, sino que cuando se obtiene la residencia hay que mantenerla y estar pagando una renovación y todo. Entonces, estas consultas que nos hacen es para saber como qué montos, cómo son los pagos, este, incluso nos han preguntado, ¿será que migración puede hacernos algún arreglo de pago para poder iniciar mi proceso, verdad? Entonces, ahora me voy a referir un poquito, este, como a este tema, este, de costos. Migración para iniciar un proceso, para hacer las solicitudes de la residencia permanente, es necesario cancelar un monto de 50 dólares, estos 50 dólares son por concepto de apertura de expediente, esto quiere decir que es, o sea, que es necesario, totalmente necesario que la persona pueda cancelar este monto para iniciar el proceso de la residencia. Luego, si la persona viene con visa de turista, tiene que cambiar ese concepto de la visa y para eso tiene que pagar 200 dólares. O sea, estamos hablando que la persona para solo iniciar el proceso tendría que pagar los 250 dólares para poder, pues, iniciarlo. Igual hay algunas excepciones que se puede pedir la exoneración del pago de esos 200 dólares. Me indica, Jacqueline, que hay dos preguntas, entonces podríamos responderlas ahorita y luego continuamos con el tema de los costos. Gracias, Jennifer. Bueno, tengo la consulta de una señora, nos dice, buenas tardes, tengo 5 años viviendo en Costa Rica, soy salvadoreña y ahora en junio nace mi bebé, pero mi pasaporte está vencido y mi pareja es costarricense, pero no estamos casados, estamos en unión libre hace 5 años. ¿Cuál, cuáles son los pasos que debo seguir para conseguir residencia permanente? Y también tengo una hija de 6 años y 10 meses. ¿Cómo le arreglo a ella también los papeles? Ella nació en El Salvador, solo tiene pasaporte. Bueno, en este caso, comentarle que lo primero que debe hacer es acercarse a la Embajada de El Salvador. En la Embajada de El Salvador puede renovar su pasaporte, que creo que indicaba que lo tiene vencido. No sé si se referirá al vencimiento del documento o al tiempo de ingreso al país, ¿verdad? Si es al vencimiento del documento, entonces lo recomendable es que visite la Embajada, ¿verdad? Que haga una llamada telefónica. El costo del pasaporte anda por ahí de los 60 dólares. Ellos lo pueden tramitar. Y así podría ponerse al día para empezar su proceso de solicitud de residencia. Ahí contarle a ella que tiene dos opciones, o opciones más bien de regularización, que es una categoría que es residencia temporal por estar en unión de hecho con personas costarricenses. Entonces, esta categoría sí es necesario que exista una resolución de un juez o una jueza del juzgado de familia que reconozca esta unión de hecho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si ella logra realizarlo, podría hacer este trámite de residencia temporal. La residencia temporal le estaría sujeta a que la unión de hecho o matrimonio se mantenga. Y estaría renovándola anualmente. Luego nos comenta que también tiene o está por nacer su hija aquí en Costa Rica. Por lo tanto, será de nacionalidad costarricense. Y ahí nos vamos al tema que hemos estado desarrollando hace unos minutos. Y que es el más conveniente en realidad. Quería hacer mención de esta residencia temporal por si otras personas escuchan el programa o si pueden escucharlo en otro momento, que también tengan conocimiento de que existe esta otra opción. Pero en el caso de ella, le recomendamos que haga el trámite de residencia permanente cuando nazca la bebé. Recordemos que el requisito es que ya exista un certificado de nacimiento de la bebé donde se indique que ella es la madre para que pueda iniciar su proceso. A la vez, este vínculo que ella va a tener le va a funcionar a la hermanita. La hermanita es menor de edad, de nacionalidad salvadoreña. Por lo tanto, podrá optar también por la residencia permanente libre de condición por ser hermana de costarricense. Ahí los requisitos básicos van a ser el pasaporte que se encuentre vigente. Para las personas menores de edad no es obligatorio tener la entrada vigente al país. En ese caso, podría presentarlo sin necesidad de viajar a país de origen. En el caso de la mamá, pues va a tener la opción de pedir la exoneración de esa visa de migración para no afectar el bien de las personas menores de edad, que es la niña salvadoreña y ahora la niña costarricense. Entonces, presentar el documento o el trámite ante migración, como decía, los documentos principales son certificado de nacimiento, antecedentes penales, que ese pasaporte se encuentre vigente. Entonces, lo que le recomiendo es que desde ahora vaya trabajando en actualización de esos pasaportes para que apenas tenga la oportunidad o apenas nazca la bebé, pues inicie su proceso de residencia permanente. Y Jennifer, porque la bebé nace en junio, está próxima a nacer. Ya casi, sí. Bueno, primero que todo felicitar, la verdad, por esa bebé. Y luego, ahora vamos a dar los contactos del servicio jesuita para que tenga ahí comunicación con nosotros y poder ir orientándole en el proceso de la residencia permanente que ella puede adoptar, ella y su hija menor de edad. Jennifer, tengo otra consulta de una señora, nos dice, Bueno, no nos indica si esos niños son nacidos aquí en Costa Rica. Solo nos comenta ella. Exacto. Bueno, en esos casos los trámites varían un poco porque decía ahora que las embajadas prestan ayuda para sacar el pasaporte, por ejemplo. Como le decía el caso de la consulta anterior. En el caso de ella, como no cuenta, o habría que preguntarle, si cuenta con la cédula de país de origen, pero ella nos dice que solo tiene el certificado de nacimiento, ¿verdad? Jennifer, nos dice, mi madre me trajo desde pequeña y nunca he salido del país. Y mis cuatro hijos son nacidos aquí en Costa Rica. Ok, perfecto. En ese caso, entonces, como no tiene cédula de identidad nicaragüense, ella sí tiene que viajar a Nicaragua para iniciar su proceso, primero de cédulación, segundo, sacar un pasaporte, traer la partida de nacimiento, los antecedentes penales, llevar el certificado de nacimiento de sus cuatro hijos costarricenses, para que luego pida una visa en el consulado. Puede pedir una visa especial, se llama visa provisional del residente permanente, que se solicita en el consulado de Costa Rica en Nicaragua, para que así, cuando ella ingrese al territorio costarricense, ella no deba pagar los 200 dólares por concepto de cambio de categoría, sino que ya traiga esa visa especial, ¿verdad? Pero sí sería necesario que ya viaje, no hay otra forma en Costa Rica de iniciar el proceso de residencia, porque no tiene el documento base, que es el pasaporte, ¿verdad? Que decía yo ahora que para iniciar cualquier proceso es necesario el pasaporte, pero resulta que para obtener ese pasaporte existen requisitos, y uno de los requisitos principales es contar con esa cédula de identidad nicaragüense, en el caso de Nicaragua, y en este momento la opción es esa, ¿verdad? Lamentablemente no puede pedir exoneración para no. Sí podría pedirla, pero el problema es que no tendría que documentos presentar, porque la embajada no da pasaporte ordinario si la persona no cuenta con la cédula nicaragüense. No sé si tiene alguna otra. Más bien recordarle a las personas que han ingresado recientemente, que estamos recibiendo por medio de comentarios de Facebook sus consultas, y la licenciada nos va a estar respondiendo inmediatamente. También nos indique al compañero de soporte técnico que la charla va a quedar grabada, disponible en el Facebook de la municipalidad. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, igual, bueno, les puedo compartir ahorita el número de teléfono de atención en oficina, en el servicio Jesuita para Migrantes, para que puedan profundizar, ¿verdad? Porque aquí, pues, logramos abarcar algunos temas, contestar algunas consultas, pero yo sé que hay otros detalles ya cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona que se escapa, ¿verdad?, en la consulta que se hace. Entonces, para profundizar en cada caso en concreto, nos pueden escribir al 8729-0521. 8729-0521. Este número lo tenemos habilitado para consultas vía WhatsApp. Por el momento, la atención la estamos brindando por medios, por correo electrónico, por WhatsApp, porque estamos en la atención, se está dando así en el servicio Jesuita por la pandemia. Entonces, que no duden en hacernos llegar sus consultas, en exponernos sus casos para poder orientarle. Ahí nada más pedir un poco de paciencia porque si son muchas consultas, entonces la respuesta no va a ser de forma inmediata. Por eso, aproveche este envío que tenemos hoy con la municipalidad de Atenas y, pues, puede hacer las consultas. Entonces, recordarles, está el 8729-0521 para que nos puedan contactar en caso de tener, pues, alguna persona conocida o sea su caso, puede hacérnoslo saber y con mucho gusto le vamos a orientar desde los reglamentos y leyes migratorias para que tenga una información confiable para su proceso y, como siempre, buscando la opción de que su trámite sea lo más positivo y lo más económico también, porque también existen formas de cómo saltar ciertos requisitos o presentarlos de otra forma y que con mucho gusto podríamos orientarles en el proceso. Entonces, ahí queda muy amablemente la invitación. Bueno, luego ya estaba hablando anteriormente, anterior a las consultas, sobre el tema de los costos de la residencia permanente. Entonces, en resumen decía que se deben de pagar 50 dólares por concepto de apertura de expediente. No se puede iniciar un proceso si no se hace esa cancelación. Luego el tema de los 200 dólares que les hablaba antes es por concepto de cambio de categoría para todas aquellas personas que ingresen con visa de turista. Quien tenga visa de turista deberá cancelar este monto y quien no tenga las posibilidades de salir, pero sí tenga pasaporte y sea madre o padre de costa recense o residente, puede pedir esa exoneración de la visa basada en el artículo 58 del reglamento de extranjería para que así sea estudiada su solicitud y no se vea afectada la guarda y crianza de la persona menor de edad. Recordemos que aplica tanto para postarricenses, menores postarricenses o residentes para pedir esa exoneración. Luego, cuando existe ya una resolución de la residencia, se deben de cancelar ciertos montos para la confección del documento. El documento sale en 98 dólares. Luego hay que pagar un fondo social de 25 dólares y un fondo de garantía a definir por la Dirección General de Migración y Extranjería según la nacionalidad y los costos de la vida en el momento. Por ejemplo, actualmente ese fondo de garantía ronda los 60 mil colones aproximadamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque muchas veces nos dicen, bueno, ya cancelamos, hicimos el esfuerzo de presentar el trámite, cancelar los montos que nos han indicado, pero me están pidiendo en esa resolución donde se me dice que se me otorga la residencia que cancele estos otros montos cuando yo ya había cancelado. Entonces, ahí explicar que son dos montos completamente diferentes que se deben cancelar y que esos son los costos. Y luego les hablaba del mantener el documento. El mantener el documento no significa que el nombre residencia permanente ya ahí quedó para siempre, sino que ese documento se debe renovar cada dos años y el costo es de 123 dólares cada dos años. Las tres primeras veces que van a renovar va a ser la vigencia por dos años y ya luego se va a aumentar la vigencia a cinco años. Entonces, por ahí para que se tengan en cuenta los costos para iniciar el proceso, los pagos no son todos de una vez. Primero es la apertura, luego la aprobación. Entonces, no es que te deban tener el monto total para poder hacer la residencia, que ese es otro aspecto que facilita, pues no facilita, pero ayuda un poco, digamos, a ir reuniendo el dinero. Si no hay más consultas, puedo continuar con las frecuentes que tenemos. Y avancemos con las preguntas frecuentes que posiblemente sean muchas de las que están pensando las personas que están conectadas o que vayan a ver posteriormente la charla en el Facebook de la municipalidad. Así es. Bueno, otra de las preguntas es, ya hemos hablado un poco de cuáles son los requisitos base para tener acceso a la residencia permanente, cuáles son esos documentos que debemos buscar y las posibles formas de buscar esos documentos para presentar el expediente ante migración. Y ahora nos dicen, las consultas que nos llegan, bueno, yo ya hice el trámite, ya estoy a la espera de una resolución y necesito ir a mi país a hacer alguna gestión que tengan pendiente o a visitar a la familia. Entonces, se tiende a pensar, bueno, como ya tengo la solicitud de la residencia, ya prácticamente gozo de ese derecho y no tengo que pagar visa para regresar. Ese es el supuesto o el pensamiento que tienen muchas personas que nos hacen la consulta. Pero aquí es importante aclarar que la solicitud es una expectativa de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahí ingresamos el expediente y migración tiene que hacer el análisis correspondiente para determinar si le va a aprobar la residencia a la persona o no. Entonces, ahí todavía no son reconocidos como personas residentes. Por lo tanto, si llegaran a salir del país, cuando ingresen a Costa Rica nuevamente, deberán cumplir con todos los requisitos como una persona extranjera, ¿verdad? Como es el caso de tener esta visa vigente, de pagar todos los impuestos que se deban de cancelar. Actualmente, uno de los requisitos que está solicitando Costa Rica para el ingreso es tener un seguro para atención COVID en caso de contagio. Les comento que ahorita ese seguro está rondando los 11 dólares por día. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta todos estos gastos, todos estos trámites que hay que hacer, que no significa que porque yo ya inicié mi proceso de residencia ya soy residente, sino que es un proceso que se lleva a cabo y que hasta que la persona tenga una resolución y un documento oficial, ¿verdad? Que la residencia es color verde con la foto y en la parte superior del documento dice el residente permanente libre de condición hasta que tenga o cuente con ese documento, la persona podrá viajar e ingresar prácticamente como una persona nacional sin necesidad de pedir la visa, ¿verdad? No va a ser necesaria la presentación de la visa para poder ingresar al territorio de costarricencia. Luego, otra de las consultas frecuentes es, por ejemplo, si pueden llevar los requisitos en partes, ¿verdad? Entonces nos dicen, ay, bueno, yo contacté a mi mamá y me dijo que ella me iba a poder enviar el certificado de nacimiento, ya tengo los 50 dólares, todavía no tengo el récord ni, por ejemplo, las huellas. Quería saber si puedo presentar el expediente así y después yo poco a poco voy ingresando los documentos a migración, ¿verdad? En esos casos, lo recomendable y basado en la experiencia que se tiene desde el servicio jesuita, es recomendable presentar el expediente completo. ¿Por qué? Porque sí vamos a tener una respuesta pronta. Decía ahora que migración está saturada, que los tiempos de respuesta son bastantes extensos, y si presentamos un trámite de a pocos, pues la respuesta la vamos a tener en unos dos o tres años. Por eso es importante presentar el expediente completo. Cuando se presenta, comentarles que cuando se presenta un requisito posterior a la presentación del expediente, eso les prorroga tres meses más a migración para dar respuesta a ese trámite. Entonces, el estar presentando un expediente de forma incompleto y poco a poco, lo que puede generar es un atraso en el proceso, ¿verdad? Entonces, no lo recomendamos realmente. Lo más indicado sería que la persona pueda presentar los requisitos completos. Para eso puede consultarlos en la página de migración o bien comunicarse con el servicio jesuita para poder orientarle de la mejor forma, hacer revisión de su expediente, de los documentos que está presentando, ¿verdad? Que también hay que tener otras consideraciones en la revisión, por ejemplo, de la coincidencia entre el certificado de nacimiento de la persona costarricense con la persona que va a hacer el trámite. Bueno, y son una infinidad de detalles que se deben de tener a la hora de iniciar este proceso ante migración. No sé si había otra consulta o ya estamos cerca de la hora. No, no tenemos ninguna otra consulta hasta el momento. Ok. ¿Y de la hora estamos bien o cómo vamos? Son las 2 y 40. Ok. Bueno, usted me avisa, ¿verdad? Si estamos sobre tiempo. Bueno, vamos a ver alguna otra pregunta de las que nos hacen. Vamos a irnos al contexto actual, por ejemplo, para presentar. A suponer que ya la persona recogió todos los requisitos, todos los documentos que se requieren para hacer el trámite de la residencia permanente y ahora sí los pasos a seguir. Entonces, ya la persona tiene todo. Actualmente, como decía, hay algunas medidas sanitarias o hay medidas sanitarias en migración para la recepción de expedientes, ¿verdad? Para mitigar el contagio en las oficinas, de oficinas centrales o regionales. Y la recepción se está dando de la siguiente forma. Habilitó el 1311, que es por medio de llamada telefónica, donde la persona puede solicitar cita para presentar el expediente o también en la página de migración, que es www.migracion.go.cr. Ahí pueden consultar y hay un apartado donde se puede solicitar la cita en línea para presentar el trámite ante migración, ¿verdad? Eso es solo para abrir expedientes. Resulta que debido al cierre que hubo inmigración el año pasado, el año pasado migración cerró sus puertas desde marzo hasta el primero de diciembre. No se brindaron atenciones ni recepción de expedientes. Entonces, las citas están ahorita para diciembre, enero, febrero y hasta marzo del próximo año. Solo para tener ese primer acercamiento a migración, ¿verdad? Para decir, bueno, ya tengo mi expediente, tengo que entregarlo, que es lo que sigue. Entonces, lo que sigue es sacar esa cita. Y una de las preocupaciones principales es el tema del vencimiento de los documentos apostillados. Porque resulta que esos documentos traen una vigencia. Por ejemplo, en el caso del certificado de nacimiento, generalmente su vigencia es de seis meses porque no indican el documento, el tiempo de vencimiento. Y en el caso del récord, depende del país, en algunos casos la vigencia va a ser por tres meses y en otros casos por seis meses. Resulta que si la persona saca cita el día de hoy y la cita es hasta marzo del otro año, por decir algo, y hay citas hasta mayo también, entonces van a decir, bueno, ¿qué hago? Mi documento ya va a estar vencido. Tanto esfuerzo que invertí, ¿verdad? También monetariamente para poder iniciar mi proceso y no fue posible debido a que las citas están tan lejos, hasta el próximo año. Pues resulta que Migración ha emitido una resolución donde se indica que los documentos o que se va a interrumpir el vencimiento de esos documentos en el momento en que se solicite la cita. Bueno, ¿cómo es esto? Yo solicito la cita hoy, mi documento tiene vigencia hasta el lunes de la otra semana, por poner un ejemplo, y al sacar la cita hoy voy a tenerlo por vigente hasta que yo lo pueda entregar en las manos del funcionario o funcionaria de Migración. Entonces ahí tenemos pues esa ventaja que yo sé que es un poco frustrante porque si, como lo he venido mencionando, es complicado reunir toda la documentación, tener el dinero para cancelar los costos, montos que exige la Dirección General de Migración para Extranjería, y luego que ya la persona emocionada que tiene todo, que por fin va a tener acceso, porque sabemos que la residencia no es solamente un documento, sino que la residencia es ese documento que le da el acceso a los derechos, ¿verdad? Entonces sí sabemos la frustración que existe, ¿verdad? Lamentablemente en este momento la atención se está brindando así. Igual les invitamos a que puedan ir iniciando sus procesos. Inclusive, si no tienen los documentos todavía, pero planean irnos reuniendo dentro de poco, le aconsejamos que vaya sacando la cita al 13-11 para que en este tiempo, al día que sea su cita, usted vaya reuniendo a la persona, ¿verdad?, que va a hacer el trámite, vaya reuniendo esos requisitos para presentarlos el día de su cita, ¿verdad? El estar siempre pendiente, como les decía, tener toda la documentación, hasta no tener la documentación completa, hasta entonces es recomendable presentarlo, porque cada documento que haga falta es un atraso, ¿verdad? Si ya de por sí el trámite es lento, si vamos presentando documento por documento, los tiempos de respuesta, hemos tenido casos de personas que tienen tres años de estar esperando una resolución de una residencia cuando el reglamento dicta que son 90 días para dar respuesta, ¿verdad? Pero todos estos factores que he venido comentando, tanto de parte de la persona, ir presentando paso a paso o poco a poco ese expediente, o bien factores externos, como es el tema de la pandemia o la saturación que existe en migración, ya de por sí tarde, entonces procurar siempre que todo se presente de forma completa, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, consulta. Por el momento no tenemos ninguna. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar también de otro aspecto y otras consultas que nos hacen. es cuando no coincide el nombre de la mamá o el papá en la parte de nacimiento del hijo o hija costarricense, ¿verdad? Como decía ahora, el trámite de la residencia permanente es por hijos o hijas costarricenses y debe haber una coincidencia en los nombres. Tienen que aparecer exactamente iguales. Ya si hay una falla en un nombre, pues ahí hay otro proceso que hacer. Entonces voy a referirme un poco a eso por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si yo, bueno, si hay un niño que su mamá se llama, por ejemplo, mi nombre, ¿verdad? Jennifer Soto. Entonces, resulta que yo aparezco en el certificado de nacimiento donde se asigna el nombre de la madre, aparece solo con una N y con una F. Entonces, está bien si soy yo, dice Jennifer, pero resulta que no está a como aparecen mis documentos de identidad. Entonces, en ese caso, cuando yo presento el expediente de esa forma de migración, lo más probable es que migración va a prevenir. ¿Qué significa eso? Va a enviar un documento que va a decir, Jennifer, se le comunica que no existe una coincidencia entre el nombre de su hijo con el nombre de su documento de identidad. Entonces, en ese caso, aquí lo que interviene es el registro civil. El trámite que se debe realizar es un ocurso, ¿verdad? El ocurso es pedir la corrección del nombre de la madre en el documento o en el certificado de nacimiento de la persona menor de edad. Eso se presenta en actos jurídicos del registro civil. Y ahí se va a indicar qué es lo que solicitamos. Entonces, por ejemplo, si yo, como les decía, el ejemplo que estaba poniendo, si mi nombre aparecía Jennifer con una N y con una F, pero resulta que es con dos N y dos Fs, entonces yo aportaría en ese momento los documentos que lo comprueben. ¿Cuáles serían? Una partida de nacimiento postillada, el pasaporte, ¿verdad? Porque recordemos que es la persona que va a iniciar el proceso de residencia y se le solicita al registro la corrección porque este error afecta en mi trámite de residencia permanente, ¿verdad? Ya ahí el registro civil va a dar una resolución y va a ordenar el cambio o la corrección más bien del nombre y va a pedir que se publique en la gaceta y a partir de ese momento va a salir el documento o la partida de nacimiento de ese menor con el nombre correcto, ¿verdad? Tal cual como Jennifer con las dos N y las dos Fs. Pero vemos que esto es otro tiempo más de espera, ¿verdad? Por eso es importante que desde el inicio se puedan informar de cuáles son estos detalles que se deben de tomar en cuenta para iniciar el proceso de regularización para la residencia. Entonces, hasta ahí, no sé si no hay más consultas. Podríamos hablar también de otro punto que es, ¿cómo nos dicen así? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si perdí mi residencia por haber vivido varios años fuera del territorio costarricense? Entonces, en ese caso, les digo un ejemplo en concreto. Yo creo que uno entiende un poquito mejor cuando se les explica los casos. Entonces, una persona que vive en Costa Rica o tiene su residencia permanente, pero le sale una oportunidad en su país de origen y se va. Se va porque le salió un trabajo bueno y decidió que iba a estar con la familia. Entonces, se va y está por allá seis años. Entonces, la persona vuelve a Costa Rica. Ya obviamente su documento va a estar vencido, ¿verdad? Si no vino en todo ese tiempo, no lo renuevo. Recordemos, bueno, les cuento que para tener una residencia se debe contar con un seguro siempre. O sea, no es que yo para tener la residencia tengo un seguro y punto. No, siempre debe tener ese seguro por la caja costarricense mientras sea la persona residente. Entonces, si estamos hablando de una persona que salió y que estuvo varios años fuera del territorio costarricense, entonces, cuando regrese, lo que la persona debe hacer es consultar a migración, ¿verdad? O sea, puede pedir inclusive una cita para pedir la autorización de la renovación del documento. Debe traer los antecedentes penales por haber permanecido todo este tiempo afuera. Y escribir una carta indicando por qué estuvo todo este tiempo afuera. Y presentar pruebas, ¿verdad? Este, bueno, me salió una oportunidad laboral. Me fui durante este tiempo a un proyecto por seis años. Ya tuve, ya regresé por mi derecho a tener la residencia. Indica todos los supuestos, ¿verdad? Por qué solicita que se le autorice la renovación. Y ya migración va a considerar si le otorga nuevamente la residencia o si se le cancela por haber estado tanto tiempo fuera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las dudas que se nos presentan en la oficina que nos parecía importante poder compartirlo en este espacio. Jennifer, muchísimas gracias. Yo pienso que la información ha sido sumamente importante. Ha aclarado bastantes dudas y me alegra comunicar, ¿verdad? Que va a quedar ahí esa grabación para que las personas puedan escucharla tal vez en otro momento que este horario no pudieron. Recordarles el 87-2905-21 del Servicio Jesuita para Migrantes, ¿verdad? Para que se comuniquen con ustedes de parte del área social de la Municipalidad de Atenas, agradecerles infinitamente por este espacio. Abrir las puertas más bien para más adelante poder tener otra charla para nuestra comunidad. En realidad, nos preocupa que las personas migrantes que viven en nuestro cantón tengan todo el conocimiento posible para estar de manera regular en el país. Y, por supuesto, como bien nos decía Jennifer, acceder a los derechos, porque muchísimas personas llegan a mi oficina y no podemos referir a ciertas instituciones porque no cuentan con una cédula de residencia. Y, bueno, nos encontramos con casos como estas personas, ¿verdad? Que tienen cuatro hijos costavecenses, tienen, por lo tanto, muchos años de vivir en nuestro país y, lamentablemente, no están de manera regular. Pienso que importantísimo esto a veces, como seres humanos, pensamos que de poquito a poquito ir adelantando. Pues, bueno, ya Jennifer nos aclaró, le estamos dando una prórroga a migración cada vez que presentamos un documento. Así que mejor, pues, ya escuchamos lo de las citas, ¿verdad? Están bastante largas, pero, bueno, yo pienso que cuando uno se fija una meta y tiene una fecha, pienso que deberían de sacar la cita, tener una fecha y empezar a recopilar todos los requisitos. Más bien es un aliciente tener una fecha y saber que a esa fecha tenés que tener todo para irlo a presentar. Y después de eso, pues, gozar de todos los derechos que tenemos las personas que vivimos, no solo en Atenas, en nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad, al servicio jesuita. No sé, tal vez las personas que nos están viendo recuerdan en años anteriores, ellos nos han visitado de manera presencial, hemos tenido jornadas de trabajo. Con este nuevo cambio, pues, nos viene a hacer de una manera diferente, pero pienso que tal vez podemos alcanzar a otras personas que no podían sacar de su día y venir a consultar. Entonces, también es una ventaja que ahora, pensemos, ocho de la noche o así alguien le pueda comentar, hay una charla informativa, véala y consulte y hay un número de teléfono. Seguro que les van a llegar muchos mensajitos, Jenny, muchísimas gracias. Así es, bueno, de mi parte, muy agradecida por el espacio, la verdad, y poder tener, digamos, este acercamiento con este cantón, ¿verdad? Porque sabemos, bueno, la oficina del servicio jesuita está en San José y muchas veces nos queda complicado si la persona no se pone en contacto con nosotros, llegar a todos los espacios. Entonces, creo que esta oportunidad que también nos está ofreciendo la municipalidad es de gran valor para nosotros. La aprovechamos bastante y la verdad encantadísima de haber compartido esta hora con usted y con las personas que lograron acompañarnos el día de hoy. Poner a disposición, como indicaba, el teléfono del servicio jesuita. Recordarles que es para consultas por WhatsApp. No se atienden llamadas. Las consultas las puede hacer por audio, las puede escribir. Ahí le solicitamos nada más un poco de paciencia y también que nos indiquen los, el nombre completo, la nacionalidad, la condición migratoria, algún otro teléfono de contacto y la consulta. Muy importante, ¿verdad? Porque a veces recibimos mensajes que nos ponen únicamente buenos días y lamentablemente nuestro servicio no nos da para, o más bien la saturación no nos da para tener una comunicación de respuesta inmediata. Entonces, por favor, poner la consulta completa y una vez si tienen documentos que respalden lo que nos están preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía yo anteriormente de decir la partida de nacimiento no coincide con los documentos de identidad. Entonces, decirnos, vea, tengo este problema y nos envían de una vez la foto de la partida de nacimiento, la foto del documento para poder darle la respuesta y orientarle de la mejor forma. Entonces, muy agradecida realmente, deseándoles un bonito fin de semana y esperando que esta sea la primera vez de muchas y en cuanto se pueda tener la oportunidad de visitarlos y visitarles por allá. Ya en una ocasión tuve la oportunidad, fue muy bonito, compartimos con muchas personas que llegaron. Entonces, por ahí queda la invitación, ahora que pueda escuchar esta charla, la verdad, va a quedar grabada en la página de la municipalidad. Y ahí inclusive puede aprovechar para dejar sus consultas, inclusive para pedir algún tema especial, ¿verdad? Y también sintonizar el programa de radio que tiene el servicio Jesuita, que son los días viernes a las 10 de la mañana. En la página se está transmitiendo, en la página de Facebook aparecemos como Servicio Jesuita Costa Rica. Ahí le pueden dar me gusta a la página y también pueden estarse informando por ese negocio.